Le va a pegar Perlaza, ojo con Almirón. Allí también está Jorge Luis Ramos, vamos a ver si Berrío se subió. Pierna derecha, balón, para el cabezazo, le sacó el portero, remate con izquierda. Gol, Almirón, gol. Gol. ¡Vila, Vila, 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 Vila! ¡Bambuquero! ¡Gol! ¡Gol de Sergio! Almirón cayendo por el sector derecho, una pelota que quedaba viva dentro del área, liquida con pierna izquierda, no, 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 Giraldo, no hay nada que hacer, el balón junto a la red, y aquí en el Metropolitano de Techo. Sí, señores, el Vila tiene 1, Tigre 0, comenta Campo Elías, serán Junior en Winnersports. Qué bien ganó, en el salto, en el primer palo, Jorge Luis Ramos. Le gana su defensor, mete el hombro por delante.